El establecimiento Apartamentos DataSol ofrece piscina exterior compartida y conexión wifi gratuita en todas las zonas y está situado a 400 metros de playa del inglés. Cada apartamento dispone de balcón y zona de cocina con nevera y microondas. Hay caja fuerte disponible por un suplemento. Los apartamentos disponen de baño privado con ducha y secador de pelo. El club de golf más palomas se encuentra a 5 minutos en coche y el centro comercial Jumbo Centro no está a 10 minutos a pie. A 5 minutos a pie, los huéspedes encontrarán tiendas, bares y restaurantes. El aeropuerto de Gran Canaria queda a 31 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.